La verdad es que, en representación de nuestro presidente municipal, da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente y bueno, poder ignorar esta obra que, como decía Emma, es una obra que estuvieron solicitando por mucho tiempo y que bueno, hoy es una realidad. De ese tamaño es el compromiso del presidente municipal con ustedes. La verdad es que este año, que estamos por terminar, se van a hacer no solo esta pavimentación, sino son más de 200 obras que se están haciendo de pavimentaciones, drenajes, cárcamos, una presa que va a ayudar a resolver un problema de inundación, escuelas, el poder también apoyar a las escuelas con rehabilitaciones de espacios educativos, donde estamos construyendo aulas, techumbres, bardas, baños y bueno, es una serie de obras que no alcanza para todos, es cierto, porque nuestra ciudad requiere de más inversión, pero lo importante es avanzar y qué bueno que estamos hoy aquí acompañado del cabildo, de aquí de los vecinos y que podamos avanzar en el tema de infraestructura. Esta obra, que es la pavimentación de la calle Melchor Campo, perdón, Bernardo Segura, que aparte de venir a resolverle el problema de pavimentación que tenían, pues pudimos también rehabilitar el drenaje, el agua, sus tomas, sus descargas, y es una calle que les quedó muy bonita, aquí está la empresa que lo hizo.